VIH, el virus que mutó entre mentiras. El virus de inmunodeficiencia humana VIH ha sido blanco de la desinformación y mentiras desde que se detectaron los primeros casos oficiales en 1981, provocando la estigmatización y vulneración de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+. Por ello, te presentamos un resumen de los mitos y realidades del virus. Falso que el VIH es un virus exclusivo de la comunidad LGBT. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el VIH en seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central, el cual presenta el virus de inmunodeficiencia símica, que probablemente se transmitió cuando los seres humanos que cazaban a estos animales comieron su carne y entraron en contacto con la sangre infectada. Además, el virus no afecta exclusivamente a la comunidad LGBTI, ya que puede infectar a cualquier ser humano sin distinguir su género, edad u orientación sexual. Falso que el VIH se transmita por besos, abrazos, comida, cubiertos, compartir el inodoro o la piscina. La Organización Panamericana de la Salud refiere que la transmisión del VIH ocurre a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales, y aclara que no es posible infectarse en los contactos ordinarios cotidianos como los besos, abrazos, apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos. Falso que el VIH es lo mismo que el SIDA. La Universidad Nacional Autónoma de México detalla que el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es el virus que al entrar al cuerpo actúa destruyendo las defensas del organismo humano, mientras que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH, y se caracteriza por una serie de síntomas que reflejan la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otras enfermedades, dejando desprotegido al organismo. Falso que el VIH es una sentencia de muerte. En la actualidad, los avances científicos han logrado que el VIH sea una infección crónica y tratable, brindando esperanzas de vida a las cero positivas, casi como la de una persona no infectada. La clínica especializada Condesa informa que el tratamiento antirretroviral impide la replicación del VIH en el organismo, reduciendo la carga viral del virus a indetectable. Mientras que también existen medicamentos como el PrEP, profilaxis preexposición, que reducen las probabilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Infodemia